Buenas tardes, señor. Nosotros vamos a explicarles la manqueta sobre la asesoría, sobre la producción de los muebles. Bueno, en primer lugar, diseñamos esta microempresa que es encargada de producción de los muebles. Tenemos lo que es la entrada, lo que es la nación de materia prima, en la cual es parte fundamental para poder desarrollar y llevar a cabo lo que es la producción de los muebles. Tenemos acá lo que es el área de materia prima, aquí tenemos las tablas, lo que es los tromotos que son utilizadas para poder llevarlos en el área de producción. Aquí lo que es el área de producción, tenemos el personal aquí trabajando. Tenemos lo que son los materiales de uso básico para poder producir lo que son los muebles. Aquí tenemos lo que es la transformación de dichos muebles. Aquí tenemos la maquinaria y el personal que está elaborando dentro de ella. Como vemos, lo que es la maqueta trae lo fundamental para poder llevarlo a cabo. Aquí tenemos un baño, los materiales, lo que son las tablas y el espacio suficientes para poder desplazar lo que son las tablas de cada uno del área. Bueno, aquí tenemos señalamiento también lo que es la ajusta de evaluación en alguna emergencia. Para alguna emergencia, si hay algún techo, tipo, es decir, saber en qué parte debe de evacuar al momento de que hay alguna emergencia. Bueno, también tenemos aquí los pasillos que son fundamentales para desplazar adecuadamente el personal y el área de venta de producción. Bueno, aquí como bien estamos en una empresa, ya en la línea de producción, ya produciendo todos los productos que tenemos. El proceso ya es que sometemos a una área donde los productos terminados ya de ahí están cancelados todos los productos. Tenemos un área de venta donde ahí llegan los clientes para adquirir el producto. Bueno, ahí dentro del área de producción tiene un personal que está encargado de verificar si está bien estable todos los productos o todos los pedidos que hayan pedido servicios de clientes. Dentro de ellas tenemos también el estacionamiento del baño para el servicio de los trabajadores. Tenemos un estacionamiento especial para clientes y para trabajadores dentro de una empresa. Como bien sabemos, una empresa debe de tener bien establecidos todos los espacios para que bien ya sean los trabajadores dentro de una empresa. Nuestra inspección de producción 1. Nuestra inspección a la maqueta que es cabellas de producción de café. Entonces, mi nombre es Juliana Eduardo López Díaz, acompaña en la escuela y Rosa María. Para hacer lo que es la cadena de producción de café, primero que nada, empezar a lo que es el cabello, hacer un área de café, se limpia aquí muy bien. Ya después, ya como vemos aquí este alicuruto, ya está andando. Entonces, lo que hacen los trabajadores es exportarlos y aguantarlos en este lugar en esta casita. Bueno, después de haber almacenado lo que son los frutos, digamos, entonces luego se vacía así y lo guardamos así con bolsa. Se puede decir, se puede vaciarlo en un lugar en donde podemos después ponerlo a lo que es la disculpadora, a disculpar el café, entonces sale lo que son la casca y apartarlo lo que son las semillas. Entonces, para luego lavarlos, lavarlos para que así tenga así un inseto, para que los productos salgan así, higiénicos, sea limpios, nada de contaminantes. Bueno, como bien se conoce que el café es muy importante también. ¿Por qué lo tomamos en cuenta? Esta producción o esta cadena, es un proceso que se lleva el café, muy poco se conoce. Nada más se conoce en donde es, en las comunidades, en donde sí se da el café, en donde ellos lo trabajan, pero ya no. Además, personas, yo no sé, le pregunta, dice, ah, pues no sé cómo viene o cómo lo hace, ¿sí? Entonces, nos dio, este, yo te voy a explicar cómo yo, cómo lo sé, ¿sí? Primero, en donde se defrima, como ellos mencionaron, se va a hacer, bueno. De ahí, una vez que ya se sacó la producción de los granos, se lleva, se transporta a unos los granos, donde se almacenan todos los granos, ¿sí? Bueno, de ahí, lleva este proceso, para la de chupar, ¿sí? Se lleva una máquina de chupadora, donde se separa las semillas con la casta, ¿sí? Bueno, después se lleva a reposar un día, para que se fermenten, y lleva el siguiente proceso, para un lavado, ¿sí? Después del lavado, ya pasamos a un secado, ¿sí? En donde tenemos acá, en esta bodega, tenemos, este, como productiva nada más, una maquinita secadora, se llama, se conoce como nombre, secadora de café, ¿sí? Esto es donde ya nosotros tenemos un proceso final, ¿sí? Nuestro producto terminado, ya secado, este es un proceso únicamente para separar la casta, y se sale y a venderlo, ¿sí? Porque sería otro proceso en donde ya nosotros que ya nos llega a nuestra casta, ya con el café, que se conoce, ¿sí? Pero aquí, es únicamente el proceso a donde llega el secado, ya de ella se va a este, en donde en unas bodegas, por ejemplo aquí en Bochil, en Bochil conocemos que, este, hay intermediarios que compra y venta de café, entonces ya muchas de las personas que, de zona de bosque, de como Bochil, de plaza, o sea, que ya no tienen la bochil, y ya va a tener un producto ya bien secado, ya que había pasado todo este proceso, ¿sí? y de ahí no tienen nada bien, sino que tienen otro proceso, pero ya, ya se les había dicho que este, este, ya que llega nuestra carta, ya, lo podemos nosotros conmugir. Este es nuestro proceso de café, ¿hay alguna duda? Bueno, vamos. Nosotros somos el siguiente equipo, Representamos en el área de, eh, Ingeniería y Ingeniería Ingeniería de la Especial, de las plantas de semencias. Mi nombre es María, ministro Gómez, y mi compañero de la Paquilla Solestrán como Martín Gómez. Y venimos a presentarles a ustedes esta maqueta que es en representación de una cadena de producción. Esta maqueta representa la cadena de producción de pantalones de mezclillas que son los jeans. Bueno, empezaremos con el área. De este lado tenemos lo que es el área de almacén de material prima, que es donde está todo lo que es la tela de rollo, que ya se compra, que dependiendo de los proveedores que nosotros tengamos, nos gusta la materia prima. Esta materia prima tiene que ser de alta calidad en la elaboración de los pantalones. De este lado tenemos lo que es el área de producción, bueno, toda esa escala. Si se pueden dar cuenta, en esta área, pero en esta área tenemos lo que es el desenvolvimiento de toda la tela, que se hace en una máquina que se llama coche, se puede decir el estante, en donde se desenvuelve lo que es la tela. En esta otra área de producción es donde se hacen los sellados de la tela, los enmarcados. De este otro lado tenemos lo que son los cortes de la tela, los cortes. Después de que ya sellamos se hacen los recortes de tela y se organizan por tallas. De este lado tenemos lo que es un supervisor que hace que la labor de esta es supervisar que todo se haya realizado conforme a los planeados. De qué manera, de que las telas se hayan cortado adecuadamente y de que se hayan unido conforme a las tallas de los pantalones. En esta área se hace lo que es el empaquetado y de este lado se hace lo que es el doblado del pantalón, que ya dependiendo de las tallas ya se van colocando y ordenando adecuadamente. De este lado, en este edificio tenemos lo que es la materia prima terminada, que ya son empaquetados y distribuidos. A continuación, mi compañero fue anterior al suplicante. Bueno, aquí a continuación tenemos también que es el área de atención al cliente, el área de atención al cliente, luego sigue la línea y viene hasta acá que es la tienda. Bueno, aquí como pueden ver nosotros tenemos inscribidos nuestros productos, que son los jeans. Está la tienda, aquí tenemos un amparador, tenemos un amparador con 50 tiendas. Están inscribidos todos los productos. Aquí como pueden ver tenemos también un colaborador que está en el área de atención, que está de vinilante, está vinilando la tienda. Entonces, y también les hicimos la propaganda sobre el área de atención al cliente, que es Jim Terroda. Nosotros escogimos el nombre de Jim Terroda, que es la inicial de los integrantes, que es el de Teo, Rosy y Gata, que son los colaboradores de la margen. Y luego aquí tenemos el edificio administrativo, dentro de este edificio podemos encontrar el área de finanzas, recursos y manos, entre otros. Aquí está. Y también tenemos la cafetería, con lo que cuesta la empresa. ¿Por qué cuesta una cafetería? Para la hora de ir a terminar, a comer, ellos estén en un ambiente tranquilo. Y también le pusimos como un centro de recreación. Aquí, cuenta con una abierta, una abierta para que se relaje. Y también tenemos, si se dan cuenta, tenemos áreas verdes. Áreas verdes que es importante para una empresa, a ver lo que debe cuidar, debe estar en su sitio inicial. También tenemos la cajeta de vigilancia, la cajeta de vigilancia y de prevención. Aquí tienen acceso nada más los colaboradores de la empresa, donde tienen que pasar por un requisito con el, sería el jefe de prevención. Tienen que checar para que entren todos los colaboradores a trabajar. Y si se dan cuenta, también tenemos los estacionamientos. Aquí contamos un estacionamiento. Y aquí tenemos el área de descarga y descarga para la empresa, de materia prima y de productos terminados que tenían los pantalones. Y también, nosotros contamos una pista de aterrizaje para el helicóptero que cuenta la empresa. Aquí está esa pista, por ejemplo, para los grandes ejecutivos que tienen que salir a hacer algunos trámites financieros. Bueno, este es por lo que cuesta nuestra empresa. ¿Cómo se va a hacer la cajeta? Le venimos a presentar la maqueta de una nocturiería, la cual votamos por presentarle este tipo de cadena de producción, porque son los negocios que existen más en nuestro municipio. en esta parte nosotros nuestra magia está contra el trabajo la más extensa que es donde se desparta y se hace el proceso de avanzar y nuestro almacén y los sanitarios que no deben de hacer falta en una empresa nuestras compañeras necesitarán una parte que es la laboración para las tortillas primero tenemos la materia prima para la laboración de la masa utilizamos lo que es agua después de esto se pasa a amasar la maseca con el agua que junta y ya se hace una mesa de masa y después esto va a lo que es la maquina de motor para que las tortillas sean de ustedes pueden estar o de ustedes para ir a la maquina se quiere que la temperatura sea la adecuada para que las tortillas no se queden y no se hagan frutas y ya después de haber llevado el proceso de avanzar de llevar la tortilla a la maquina y todo ver que la temperatura como dicen los compañeros este a buena temperatura después de eso después de eso ya elaborado el producto se lleva a lo que es la venta lo que tenemos en las tortillas ya desde la venta al consumidor al cliente cabe mencionar que para elaboración de las tortillas debemos adquirir productos de calidad y en el impacto de la de la de la se necesita tener la cantidad exacta de agua y de la harina de manteca para poder producirla de igual forma como ya mencionaron mis compañeras que la maquina esté en adecuadas condiciones el que se encarga de la realización del proceso de la elaboración de tortillas debe tener la capacidad suficiente para poder estar competentes en el trabajo que hay de feña y así ofrecer un producto de calidad y el objetivo es que el cliente salga sus derechos adquirir los tortillas por último se hizo de esta manera la maqueta también en la función de la reducción del tiempo durante la cadena de producción ¿por qué? porque aquí se tiene el almacén del almacén se extrae la materia prima ya sea la toga o ya sea los tortillas de harina se extrae y se lleva a este lado en el que este paso no tiene la distancia muy larga sino adecuada para que se pueda avanzar luego pasa a la máquina de la máquina igual que la policía de aquí se pasa porque hay un proceso de la policía que van a llevar las tortillas elaboradas y luego a despachar en caso de que los empleados adquieran al alcantar por eso se sustituen este lado para que de esta manera no pierda tiempo de ir a una distancia muy lejos y pueda tener una satisfacción adecuada al cliente y por eso se va a programar de esta manera para que de esta manera se va a programar de esta manera de esta manera que de esta manera